Hola, 2 Señor Rector de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, Doctor Paulino Machaca Ari Doctor Mario Cuentas Alvarado, Vicerrector Académico Lo propio, un saludo efusivo al Doctor Vladimiro Ibáñez Quispe, Director de la Escuela de Postgrado Señores decanos, señores estudiantes, miembros del Consejo Universitario Señores jefes de oficina, funcionarios, asistentes, todos personal administrativo Estudiantes que el día de hoy se dan cita a esta importante apertura del segundo semestre académico 2021 Nos encontramos en esta mañana radiante con sol acompañados conjuntamente con la banda de la Policía Nacional del Perú Para dar inicio con esta importante ceremonia, queremos invitarlo por favor a que prestemos un minuto de silencio Esto en conmemoración a las víctimas acaecidas por el COVID-19 Tanto en la plana docente, administrativa como estudiantes Podemos por favor a todos ponernos de pie, quitarnos la plenda de la cabeza Y entonemos un minuto de silencio ¡Gracias! 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 Hoy, 18 de octubre del año 2021, damos inicio a esta importante actividad, para lo cual invito a todos los asistentes a ponerse la mano al pecho para entonar las sagradas notas de nuestro himno nacional del Perú. ¡Gracias! 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 De ser libres, de ser libres, de ser libres, por siempre, Dios, a su sombra vivamos tranquilos, y al nacer con sus cumbres, renovemos el gran juramento, que rendimos, que rendimos, que rendimos el Dios de Jacob. Que rendimos el Dios de Jacob. Libres seamos, lo siempre seamos, siempre, antes nadie, cruce, 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 sacó, que faltemos. Libres seamos, siempre, antes nadie. Damas y caballeros, ¡que vive el Perú! Continuando con este importante acto protocolar, invitamos a nuestro señor vicerector académico, nos referimos al doctor Mario Serafín Cuentas Alvarado, para que también acompañado conjuntamente con nuestro señor rector, y también con el director de la escuela de posgrado, pueda efectuar el izamiento de la bandera de la región de Puno. Gracias. 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 Puno. 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 Hoy, cuando más de 18.000 estudiantes se suman a sus actividades académicas, también invitamos a la banda que nos pueda acompañar con el himno Apuno. Gracias por ver el video. 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 Señoras y señores, ¡Viva Apuno! Muchísimas gracias. Gracias por ver el video. ¡Viva Apuno! ¡Viva Apuno! ¡Viva Apuno! ¡Viva Apuno! ¡Viva Apuno! El día de hoy, un acto significativo para la Universidad Nacional de Latiplano que restablece sus actividades académicas. En ese sentido, vamos a invitar al doctor Vladimir Ibañez Quispe, en su calidad de director de la Escuela de Postgrado, para que tenga bien dar las palabras de bienvenida a toda la comunidad universitaria y la región de Apuno. Adelante, doctor Vladimir Ibañez Quispe, doctor Paulino Machacari, rector de la Universidad Nacional de Latiplano. Doctor Mario Cuentos, doctor Mario Cuentos, doctor Mario Cuentos, vicerrector académico de nuestra Casa Superior de Estudios. Señores decanos, señores estudiantes de consejo universitario, colegas docentes, compañeros administrativos y a todo público presente que en esta oportunidad nos acompaña. Con todos, muy buenos días. En primer lugar, agradecerles en esta oportunidad a todos presentes que acompañan en este momento, en esta apertura del año académico dos mil veintiuno dos, que se inicia justamente hoy día. En ese sentido, creo que damos la bienvenida a todos los estudiantes de las diecinueve facultades que en realidad nos encontramos en un momento crítico. Esperamos que esto se pueda normalizar en el tiempo. Creo que hay buenos anuncios del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud de que se pueda retornar en forma presencial, ya que es un reclamo de los estudiantes que tienen que hacer prácticas y laboratorio y eso es muy importante para avanzar. Hemos escuchado de que son cuarenta y un universidades licenciadas que todavía no prestan las condiciones básicas de calidad. Creo que nuestra universidad tiene que avanzar en forma gradualmente y siempre nosotros mencionamos, invocamos de que tenemos que apostar por el licenciamiento de diez años. Creo que nuestras autoridades están empeñadas en eso y yo creo que vamos a lograr eso y también decirles que estamos en un ranking de las veinte universidades en el puesto once. Eso es un mérito, digamos, que nosotros, tanto los docentes, estudiantes, administrativos, tratamos de levantar a nuestra universidad. Como primera casa de estudio de la región, tenemos que mejorar las condiciones. En ese sentido, a todos los presentes, trabajar en forma conjuntamente unos a otros para que la universidad se mantenga y se posicione y que sea sostenible en el tiempo. Muchas gracias a todos. Agradecemos la participación del doctor Vladimiro Ibáñez Quispe, director de la Escuela de Pogrado. Es así que el alma mater de todos los puneños da la bienvenida a los demás de 16.000 estudiantes regulares y cerca de 2.000 estudiantes que se enrolan a los claustros universitarios. Acto seguido, vamos a invitar a nuestra máxima autoridad universitaria para las palabras centrales de bienvenida de este acto protocolar desarrollado aquí en el patio central Enrique Torres Belón. Invitamos al doctor Paulino Machacaari, rector de la Universidad Nacional del Altiplano. Doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerector académico. Doctor Vladimiro Ibáñez, director de la Escuela de Pogrado. Distinguidos señores decanos de facultad. Señores directores de escuela profesional. Distinguidos colegas docentes de la Universidad Nacional del Altiplano. Señores funcionarios. Jóvenes y señoritas estudiantes. Hoy, 18 de octubre, la Universidad Nacional del Altiplano, apertura. Inicio de actividades académicas del segundo semestre del año académico 2021 con quince mil quinientos cuarenta y cuatro estudiantes matriculados. Es una alegría volver a la universidad. Damos la más cordial bienvenida a los nuevos ingresantes. La Universidad Nacional del Altiplano les brinda la mejor oportunidad para estudiar y ser un profesional de éxito. Esta es su universidad licenciada por SUNEDO. Tenemos mil setecientos treinta y cinco nuevos ingresantes del último examen general de admisión y tenemos alrededor de mil ingresantes del examen de CEPRE UNA. El día de hoy damos buen inicio de clases para formar profesionales, investigadores para que contribuyan al desarrollo de la región y del país. La universidad cuenta con la mejor plana de docentes, posgraduados, con maestría y doctorado, lo que garantiza la calidad de la formación profesional. La universidad general, distinguidas autoridades, señores decanos, colegas docentes, hagamos de este año del bicentenario un año diferente, distinto. Afirmemos nuestro compromiso de trabajo y avancemos juntos. Iniciamos con la modalidad semipresencial, en cursos, talleres, laboratorios, prácticas preprofesionales, internados con los protocolos de bioseguridad, a fin de garantizar una formación profesional con aplicación práctica, innovación y nuevos paradigmas educativos. Docentes y estudiantes, iniciamos las clases llenos de sueños para afrontar nuevos retos y desafíos de la realidad. Ante la pandemia, en los cursos teóricos, continuará con la modalidad virtual, aula interactivo vía internet, plataforma digital, con una variedad de materiales y medios didácticos de estándar internacional, contención de videos, libros electrónicos, conferencias, congresos, debates, y para ello también se ha cumplido con la entrega de chip a los jóvenes estudiantes con internet ilimitado. Igualmente, en el presente semestre, se continuará con la sustentación de tesis vía internet, como también en algunas facultades se aperturará sustentación presencial. Los señores directores de las 35 escuelas profesionales ya publicaron los horarios de sesiones de aprendizaje y también se ha distribuido el kit de higiene a todas las escuelas profesionales. También debo dar cuenta, en el inicio del segundo semestre del año académico 2021, que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria ha visitado, realizando supervisión remota a las instalaciones de la Universidad Nacional del Altiplano, para verificar el cumplimiento de los estándares de calidad educativa establecidos por el Ministerio de Educación. Y nuestros decanos, directores de escuela y el personal del laboratorio, ha cumplido eficientemente con este trabajo de supervisión de la SUNEDO. Y por ello, distinguidas autoridades, colegas, docentes, jóvenes y estudiantes, iniciamos el segundo semestre del año académico 2021, lleno de esperanzas y lo deseamos lo mejor y éxitos en su formación profesional. Gracias. Y es así que la Universidad Nacional del Altiplano da por iniciado este segundo semestre del correspondiente al año 2021. Y en ese marco, es importante conocer el mensaje de nuestro vicerector académico, y que también dará las palabras inaugurales de este importante acto protocolar. Invitamos al doctor Mario Serefín Cuentas Alvarado para sus palabras de inicio de segundo semestre. Adelante, doctor Mario. Muy buenos días, doctor Paulino Machaca Ari, rector de la Universidad Nacional del Altiplano. Doctor Vladimiro Ibáñez, director de la Escuela de Postgrado. Señores decanos y miembros del Consejo Universitario. Autoridades académicas de las facultades, jefes de oficina, trabajadores administrativos, estimados estudiantes. Distinguida comunidad académica de la Universidad que nos acompaña en esta ceremonia. Aún viviendo en el tiempo de la pandemia del COVID-19, reiniciamos las actividades académicas correspondientes al semestre 2021-2, en forma no presencial y esperamos hacerlo pronto en forma semipresencial. A nombre de las autoridades universitarias, expreso un cordial saludo a los estudiantes de todas las facultades y escuelas profesionales que se conectan a sus clases desde diversos puntos de la región y el sur del país. Cada vez está más cerca el retorno al campus universitario, a las que regresaremos cuando sea seguro hacerlo y no implique un riesgo a la salud de los estudiantes, docentes y trabajadores administrativos. Nuestra universidad viene haciendo y hará todo lo que esté a su alcance para proteger la vida y la salud de los miembros de la comunidad universitaria. Por ello, en convenio con la Dirección Regional de Salud, del 20 al 22 de septiembre, se llevó a cabo la vacunatón, buscando la inmunización de nuestros docentes, estudiantes y personal administrativo que no contaban con la primera o segunda dosis. Los docentes y estudiantes hemos comprendido la trascendencia de las tecnologías de información y hemos tenido que adaptarnos al mundo digital para la formación profesional. Pero necesitamos seguir acelerando la transformación digital en los procesos de enseñanza y aprendizaje, en la administración, en nuestros trámites y servicios. Tenemos que seguir avanzando en la reingeniería de procesos internos y la mejora de la infraestructura tecnológica de soporte e ingresar a la cultura digital en todos los ámbitos de la universidad, con el objetivo de transformar la organización, mejorar su funcionamiento y reducir las cargas burocráticas existentes. En este tiempo de pandemia hemos visto gratamente el valioso capital humano que tiene nuestra universidad. En esta situación de emergencia sanitaria, nuestros colegas docentes, nuestros estudiantes, los servidores administrativos hemos sacado a relucir nuestras mejores capacidades para cumplir con nuestro compromiso con la institución, para que nuestra universidad siga cumpliendo sus funciones y su misión con la sociedad. Por ello les invoco que en estas circunstancias adversas tenemos que mantener la enseñanza de excelencia que nos caracteriza como universidad alma mater de los puneños. A nuestros estudiantes regulares les aseguramos que esta universidad les garantiza una formación profesional de calidad, acorde con los estándares de calidad educativa, tomando en cuenta los lineamientos planteados por el MINEDO y la SUNEDO. Quiero darles la más cordial bienvenida a este semestre 2021-2 a los ingresantes, a nuestros cachimbos. Bienvenidos a esta su casa. Trabajen incansablemente para lograr sus metas de convertirse en profesionales y buenos ciudadanos para satisfacción suya y así retribuir el sacrificio de sus padres y familiares. Les pedimos que sigan detrás de su sueño de convertirse en profesionales altamente competitivos que puedan insertarse fácilmente en el ámbito empresarial, en el Estado o ser promotores de sus propias empresas. Tenemos que trabajar juntos, docentes, administrativos, estudiantes y graduados para seguir avanzando en el cometido de consolidar a la UNAPUNO como la universidad pública acreditada que sea referente del país. Este año, al igual que el anterior, tiene grandes complicaciones, grandes retos, pero estoy seguro que con dedicación y esfuerzo saldremos adelante impulsando nuestros sueños. Por ello, declaro iniciado el semestre académico 2021-2 en la Universidad Nacional del Altiplano Alma Mater de todos los puneños. Muchas gracias. Aplausos. 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 Quiere dar la cordial bienvenida a sus compañeros en este acto protocolar. Invitamos al estudiante Lester Edison Quispe Apasa, miembro del Tercio Estudiantil, para que también dé unas palabras de bienvenida a sus compañeros estudiantes. Adelante, señor estudiante. Muchas gracias, licenciado. En primera instancia, quiero dirigirme a nuestro rector de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, al doctor Paulino Machaca Ari, también a los señores vicerectores, tanto académico y de investigación, también a nuestros queridos decanos, a nuestros personales administrativos. En primera instancia, reciben un saludo cordial, un efusivo saludo a nombre de los representantes estudiantiles. Realmente, quiero iniciar, tal vez, solidarizándome con muchas familias de nuestra primera casa de estudios que han perdido a sus seres queridos, gracias, tal vez, a esta pandemia que es el COVID-19. Muchos compañeros han sido afectados por temas de este mal, ¿no? Y realmente hemos estado, tal vez, avanzando virtualmente. Y agradezco al señor rector que ahora ha implementado, por la calidad académica y de investigación, lo que es clases semipresenciales. Y nosotros, siempre, como representantes estudiantiles, damos la bienvenida a todos nuestros compañeros ingresantes en el examen general y también a los compañeros que han ingresado en el semestre 2021 primero, ¿no? Y realmente, quiero dar también la bienvenida a todos los compañeros que están dando inicio el día de hoy con las clases, ya sean semipresencial y lo que es el virtual. Eso solamente sería a nombre de los representantes estudiantiles y muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de bienvenida del estudiante Lester Edison Quispe Apasa. De esta manera, con la venia de nuestras autoridades, son los señores decanos, los señores jefes de oficina, funcionarios, personal administrativo, nuestros señores docentes y, sobre todo, nuestra razón de ser. Nuestros estudiantes damos por finalizada esta importante actividad protocolar aquí en el patio Enrique Torres Belón. Que tengan muy buenos días. Gracias. 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 Gracias.